El ingeniero Julio César Carvajal, representante para la provincia de Vélez de la Secretaría de Salud Departamental. Bueno, ustedes han venido trabajando varios frentes ahora que hay reapertura de transporte, por ejemplo, desde hace algunos días y naturalmente cumpliendo con protocolos de seguridad. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio. Sí, señor. Nosotros como Salud Ambiental en la provincia de Vélez y específicamente en el municipio de Vélez, hemos realizado como un seguimiento, una asesoría al tema de los protocolos de bioseguridad. En el tema del transporte, después del 1 de septiembre quedaron en disposición de las administraciones municipales la habilitación del transporte intermunicipal. En el municipio de Vélez, las empresas surtieron su procedimiento indicado por el decreto nacional, que es la autorización de los protocolos. Ya están en estos momentos, es la evaluación del cumplimiento de estos protocolos en cuanto al número de personas que llevan internamente los buses y la desinfección de los mismos permanentemente ya en cada viaje. Bueno, eso es importante con las diferentes empresas, el cubrimiento tanto regional como departamental del transporte que muchas personas lo estaban esperando. Ciertamente todavía pues la gente que viaja no es en gran cantidad, que de cualquier manera para un tema como la pandemia pues es algo positivo en el sentido de que no hayan aglomeraciones. Sí, en este momento con el tema del transporte pues los protocolos exponen el procedimiento y cómo van a realizar las desinfecciones, que es lo importante. Lo interesante acá es el cumplimiento de eso propuesto y que nosotros como clientes o ciudadanos que utilizamos este servicio pues acatemos las indicaciones de los conductores y no tengamos aglomeraciones o muchas personas en un solo vehículo. Eso es lo importante y que nosotros tengamos como el respeto y como la aceptación de los protocolos mientras pasa esta emergencia sanitaria. Ingeniero Julio, ustedes les están haciendo un importante seguimiento a la calidad del agua, ¿en qué consiste? El tema de la calidad del agua, por norma, por resolución 2115 del 2007, es función del departamento en cabeza de nosotros hacerle la vigilancia a los sistemas de tratamiento de agua para el consumo humano. En el municipio de Vélez permanentemente estamos nosotros haciéndole seguimiento mediante monitoreos y mediante toma de muestras, las cuales las enviamos al Laboratorio Departamental de Salud Pública para mirar la calidad del agua. En estos últimos 20 días se ha evidenciado o han colocado quejas en la Oficina de Salud Pública por la turbidad del agua, hemos ido a los sitios puntuales para verificar y asimismo hemos solicitado a la empresa o en Prevel para que haga sus adecuaciones. En reuniones de gestión del riesgo se ha tocado el tema, se ha mejorado, la doctora Claudia, la gerente de Prevel ha estado dispuesta para el mejoramiento de estas condiciones, la alcaldía también por intermedio de planeación ha estado pendiente y vamos solucionando el tema, pero Salud Ambiental con su función que es la vigilancia ha estado permanentemente exigiendo la calidad que sea apta para consumo humano. Bueno, usted viene también trabajando con la plaza de mercado, verificando que todo se cumpla a cabalidad en cuanto también al tema de bioseguridad. Bueno, el tema de la plaza de mercado pues ha sido como una de las acciones o actividades dentro de pandemia que se ha manejado de la mejor forma. Es importante de que los mayoristas o las personas que traen los productos de las regiones externas a la provincia de Vélez han cumplido con la temática del protocolo desinfeccionante de los cargues. Esto en Bogotá, en Bucaramanga y en Chiquinquirá y Tunja y nosotros o la alcaldía municipal por intermedio de la UMATA ha estado el día del mayorista pendiente de verificar el cumplimiento de esa desinfección. Asimismo, se ha estado pendiente de los protocolos de desinfección de las personas o los transportadores de la parte interna en las cabinas y eso nos ha dado como una tranquilidad de que en la plaza de mercado pues o las personas que están interviniendo en este proceso tanto de mayoristas como minoristas pues no han tenido una incidencia directa en la pandemia. En cuanto a la venta de los productos pues se sigue con el orden ahí dentro de la plaza de mercado, el día del mayorista tiene el derecho por el mercado campesino, las personas están organizadas de una forma donde no se presenten aglomeraciones. El día lunes a viernes el mercado minorista presenta un flujo de vendedores de 14 expendios o 14 representantes legales los cuales están distribuidos en distancias y cuando entran las personas o los clientes al servicio pues tenemos la tranquilidad que no hay aglomeraciones. En la entrada de la plaza de mercado siempre se encuentra un lavamanos, este lavamanos pues es para el público, para que las personas hagan su proceso de desinfección de las manos y con el uso del tapabocas y el distanciamiento pues cumplimos los dos criterios que debemos tener todas las personas en este momento. Bueno, hay un tema muy importante y es el tema de los restaurantes que también pues con un 30% de ocupación ya tienen la posibilidad de trabajar y de recibir a sus clientes. Bueno, en el municipio de Vélez la gran mayoría de restaurantes pasaban sus protocolos de bioseguridad, pero para la primera etapa cuando se hacía de la parte del expendio o la venta en plataformas o a domicilio. Para la segunda etapa el tema de los restaurantes de su totalidad hay solo el 10% que solicitaron el ingreso y expusieron cómo es que van a hacer la desinfección cuando las personas salen del establecimiento. El resto de restaurantes todavía no han solicitado mediante el ajuste del protocolo al ingreso de cuántas personas podrían entrar a su establecimiento. Por tal motivo los invitamos a que se pongan al día para tener la certeza y la tranquilidad de que el protocolo se va a cumplir. Es importante que tanto restaurantes como cafeterías y comidas rápidas, que son los que ingresan las personas a consumir sus alimentos o sus productos, pues tengan un protocolo de desinfección importante porque básicamente ahí es donde tenemos nosotros el riesgo más grande porque tenemos contacto con superficie, nos quitamos el tapabocas y muchas veces hay aglomeraciones. Entonces, si se hacen las cosas bien y se tienen un número de personas a atender adecuado, si dentro del establecimiento o a la entrada del establecimiento hay una parte de desinfección de manos y pies de una forma adecuada, pues no vamos a tener un riesgo alto. Por eso los invito a que hagamos el análisis y también invito a la comunidad a tener como en este momento la tranquilidad de acudir a estos establecimientos y respetar las aglomeraciones. Se está evidenciando de que las personas ya están entrando a muchos establecimientos sin ningún control, están entrando muchas personas y pues ahí es el riesgo. Nosotros lo tenemos grandísimo porque básicamente nos desprotegemos en su totalidad. Estamos en la Cotebel Noticias y originando aquí en la carrera sexta de Vélez ya está en funcionamiento, como lo habíamos anunciado, la puesta en marcha de los agentes de tránsito, dos agentes para el servicio de la comunidad y también del orden del tráfico. Bueno, esta es una arteria la más complicada de Vélez, sin lugar a dudas. Ingeniero Alan Vargas, secretario de Tránsito, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde el día de hoy tenemos la presencia del cuerpo de agentes de tránsito en nuestro municipio, los cuales permitirán mejorar las condiciones de movilidad acá en el perímetro urbano del municipio de Vélez, con una gran expectativa de estos agentes que podamos imponer un orden, que podemos hacer este llamado de atención a todos los actores viales sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, para que todos seamos conscientes de que debemos cumplir con ellas y también contribuir con la movilidad. Tenemos el principal problema en la carrera sexta, donde como tenemos un fenómeno de parqueo en vía, entonces se forma el caos vehicular, pero efectivamente están los agentes para eso, para por medio de la pedagogía poder informar y educar a las personas en el cumplimiento de las normas. Entonces, un llamado muy especial para toda la comunidad veleña, para que cumplamos con las normas de tránsito y podamos de esta manera mejorar las condiciones y las calidades de vida de acá, de los veleños. Bueno, entendemos que esto va a ser de una manera pedagógica inicialmente, ¿durante cuántos días? Sí, la idea es que podamos hacer una transición, que podamos darle educación y pedagogía a todos los infractores, contactores, brindándole la posibilidad de que se pongan al día en su documentación, los motociclistas que no tienen casco, pues que cumplan con el casco. Esto va a tener un periodo de transición aproximado de un mes, en donde pues vamos a, por medio de la pedagogía, pues, concientizar a las personas, imponiendo en algunos casos unos comparendos pedagógicos cuando se requiera y posteriormente las órdenes de comparendo como tal sancionatorias. Bueno, eso es muy importante que la gente lo sepa. Los agentes tienen un uniforme que además es el uniforme donde todas las ciudades lo utilizan, el pantalón oscuro, azul oscuro, camisa azul clara. Bueno, su distintivo, su chaleco reflectivo. Sí, sí, claro que sí. El diseño de los uniformes fue pensado como en la ciudad de Medellín, donde tienen su cuerpo de agentes especializados. Recordemos que Medellín es pionero en tecnología y tránsito vehicular, tránsito peatonal. Son como el modelo a seguir de todas las ciudades. Bueno, una pregunta que se están formulando también muchos de nuestros televidentes tiene que ver con los costos que asuma el municipio para el pago de estas personas que le sirven al orden del tráfico en Vélez. Sí, afortunadamente pudimos encontrar la manera de que el municipio saliera beneficiado con la contratación de estos agentes, los cuales no tendrán ningún costo considerable para la administración municipal. Entonces, darle esa parte de tranquilidad a la ciudadanía, que no nos estamos gastando un montón de dinero en ellos, es, digamos, lo apenas aceptable para ellos. Y pues la idea es que se pueda contribuir y que el objetivo se cumpla. Bueno, hay un hecho que también nos debe preocupar. Hay mucha gente que a lo mejor no le gusta que le soliciten los documentos o que de pronto se va a tornar agresiva. Todos estos aspectos también se están contemplando, ¿no? Sí, pues yo creo que eso hace parte de todas las ciudades, de todos los municipios. Las personas a veces no nos gusta cumplir con las normas, pero pues las normas son para cumplirlas. El hecho de que no tuviéramos hace muchos años agentes de tránsito acá en el municipio no quiere decir que no vamos a cumplir con nuestras normas. Nosotros en todo momento debemos cumplirlas. Y pues ahorita los agentes están para eso, para que pues le pidamos los documentos a las personas y tengan ellos, nos pongamos al día, porque eso nos ayuda a que podamos transitar de una forma segura, de una forma eficiente, de una forma ágil, y contra todos los actores viales, especialmente contra el peatón y el ciclista, que son los actores viales más vulnerables. Bueno, los parqueos, el mal parqueo en las vías, la situación de las motocicletas. Sí, digamos que el parqueo en vía es un fenómeno que nos afecta como tal. Vamos a combatirlo concientizando a los ciudadanos, diciéndole por favor, señor, parquéese bien, haciéndole un primer llamado de atención. La estrategia acá en la carrera sexta es que un solo costado sea en el que se puedan parquear los vehículos y el otro costado quede libre. ¿Por qué? Porque la carrera sexta tiene cuatro carriles, entonces es impresionante que con cuatro carriles se nos forme congestión. Entonces lo que queremos hacer es descongestionar tres de los carriles y uno solo que sea de parqueo. Bueno, ese aspecto es importantísimo. ¿Cuál es la jurisdicción que ellos van a tener para movilizarse y hacer los diferentes retenes? No, ellos tienen jurisdicción total en el perímetro urbano del municipio, desde el colegio universitario, desde la salida a Barbosa, hacia el costado norte, todo es jurisdicción del municipio, y hacia la vía Landazuri, sector Palo Blanco, también es jurisdicción de nosotros. Entonces eso también lo vamos a atender por parte de la Secretaría de Tránsito. Aspectos muy importantes. ¿Qué otras noticias tenemos desde la Secretaría de Tránsito para toda nuestra audiencia? Sí, hay otra noticia muy importante que me parece, con respecto a la parte administrativa de la Secretaría del Funcionamiento. La próxima semana vamos a tener ya en operación el otro punto RUNT, que es el punto que nos permite expedir las licencias de conducción y las licencias de tránsito. Quedaríamos con dos puntos RUNT, en los cuales vamos a poder atender a las personas, a los usuarios de una forma más ágil, de una forma más segura, de una forma mucho más optimizada, para brindarle la mejor atención a los usuarios que vengan, y de esta manera incentivar los trámites en el municipio. También aprovecho para decirle que la creación de este punto RUNT no tiene ningún costo adicional para el municipio, es con el mismo dinero que se hace la contratación de las láminas de las licencias de tránsito, conseguimos por medio del proveedor que nos diera este beneficio de tener una persona con los equipos y las calidades para poder realizar las impresiones y prestar este servicio. Bueno, a la par de esta pedagogía que están realizando los agentes, hay una cartilla ilustrativa, el CIMIC, donde están las normas de tránsito, donde hay todos esos aspectos que la gente debe conocer. Claro que sí, con los agentes de tránsito estamos entregando unas cartillitas de seguridad vial, en donde están todas las normas de tránsito, donde está el cumplimiento, es un poco de pedagogía también para nuestros niños, porque la educación empieza desde los más pequeños y empieza desde nuestras casas. Entonces, estas cartillitas se pueden colorear, tienen todas las normas de tránsito, transmitiendo las señales de tránsito para que las podamos conocer y de esta manera tener conocimiento, porque algunas veces incumplimos las normas sin saber que las estamos incumpliendo. Entonces, es un poco para conocer este aspecto. Ingeniero Alan Barca, secretario de Tránsito de Vélez, gracias por estar aquí en ACOTV Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hacerle este llamado a atención a la ciudadanía, que nos pongamos al día en nuestros documentos, sobre todo los motociclistas, usar el casco. Igual esto lo podemos hacer de forma gradual, pero la idea es que lo vayamos haciendo e invitarlos muy formalmente a la Secretaría de Tránsito para que realicen todos sus trámites relacionados. Concejal Javier Ortiz, bienvenido a ACOTV Noticias, es un placer que nos acompañe en nuestro informativo. Muy buenas noches a toda la amable audiencia de ACOTV, a usted, Juan, a don Omar y a todo el equipo de trabajo. Y gracias por permitirme este espacio para comunicarme con la ciudadanía veleña. Bueno, vamos a hablar de la ley del deporte que recientemente fue aprobada. De hecho, ¿ya es un acuerdo municipal? Sí, señor. Mira, Juan, el Congreso de la República creó la ley 2023 del 20 de julio del presente año, donde se autoriza a las asambleas departamentarias, a los consejos municipales o distritales de crear la tasa ProDeporte. Nosotros me enteré de este importante proyecto y presenté el proyecto de acuerdo municipal 026 en las pasadas sesiones ordinarias del mes de agosto y gracias a Dios, con el apoyo de siete concejales, salió aprobado este proyecto de acuerdo municipal de la tasa ProDeporte para nuestro municipio. Bueno, ¿de qué manera se hará ese cobro? Es decir, ¿quiénes están obligados a pagarlo? Están obligados a pagarlo todas las personas que contraten con el municipio, excepto los convenios de servicios públicos domiciliarios y también lo de las instituciones educativas. De resto, todo quien tenga un contrato con el municipio debe pagar el 2.5%, que fue lo que se aprobó. La ley daba máximo ese 2.5% y nosotros lo aplicamos en Vélez. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los recursos que maneja el municipio y la contratación no es tan grande, entonces es algo importante dejarlo con el tope máximo para que hayan importantes recursos en favor de la niñez y de la educación y poder sacar a nuestros niños de los vicios, de pronto de la drogadicción y tenerlos entretenidos. También en materia de salud, porque parte de estos recursos se pueden utilizar para las personas adultas y adultos mayores y discapacitados, según la ley, que pueden también hacer parte de estos recursos para entrenar actividades deportivas y evitar enfermedades cerebrovasculares y cardíacas. Entonces, con eso vamos a tener una mejor población con unos hábitos de vida más saludables y más sanos. Bueno, en la práctica, a partir de... me imagino que ya del próximo año comienzan a verse ya los frutos en la inversión en el deporte. Sí, señor. El municipio ya tan pronto fue este acuerdo municipal, o sea, desde el 1 de septiembre ya tiene que, sancionándolo la señora alcaldesa, tiene que comenzar a cobrar de ahora en adelante a todos quienes hagan esos contratos, ¿sí? Porque antes de este acuerdo, si para ningún contrato que se haya hecho en este año ni mucho más antes, aplica. Pero acá en adelante, ya con este acuerdo municipal, sí tiene que pagar. Claro que sí, el año entrante, y yo creo que a finales de este año, ya según la contratación que haga el municipio, porque estaba en la gestión que hagan los alcaldes, entre más recursos consigan y más contratación hagan, pues más recursos va para nuestra niñez, va para nuestra juventud. Entonces, en poco tiempo se van a ver los resultados y también cuando hayan buenos recursos, porque la misma ley autoriza para construir escenarios deportivos. Entonces, pues vamos, que de verdad está bien carente de escenarios deportivos. Además, fue una iniciativa y nosotros los concejales hicimos un esfuerzo muy importante por esta ley, ya que tenemos deportistas, como el caso de Duma Rueda, de Eduardo Atuesta, que han representado a nuestro municipio muy bien a nivel nacional e internacional y que sabemos que Bieles tiene el talento humano, necesitan los recursos del municipio y que ahí están y que gracias a Dios a los siete concejales que votamos este proyecto, hoy en día es un acuerdo municipal y nuestros jóvenes, nuestras niñas y nuestros adultos se van a beneficiar y muy pronto vamos a tener grandes atletas en nuestro municipio. Buena noticia para los deportistas, consejal Javier Ortiz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Juan, y a toda la audiencia de Acotebel y de verdad decirle que ahí estaremos trabajando durante estos próximos tres años y cuatro meses que nos quedan en el consejo en favor de nuestro municipio y tratando de trabajar por la juventud, por la niñez y por todos y cada uno de los ciudadanos de Bieles. ¿Es importante que hagamos un balance dado que se cerraron las sesiones ordinarias el pasado 30 de septiembre? Sí, o sea, el 31 de agosto. Perdón, de agosto. Sí, o sea, las sesiones ordinarias siempre se llevan a cabo en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Ya los demás periodos que sean extraordinarios es a solicitud del Ejecutivo, de la señora alcaldesa en este caso. Sí, en el mes de agosto tuvimos el tercer periodo de sesiones ordinarias del primer año 2020. Este periodo de sesiones ordinarias pues hubo tanto citados, que son los secretarios de despacho, como invitados de diferentes corporaciones. Pues estas plenarias se han hecho de manera virtual, pues debido a la pandemia en que nos encontramos y prevaleciendo la salud de los corporados, de los invitados y de los citados, ¿no? Así un resumen, a grosso modo, pues nos acompañaron los secretarios de despacho, pues a los cuales se les hizo llegar unos cuestionarios, pues que se contestaron y hubo unos debates, pues en pro del municipio y siempre, pues a la expectativa de qué está pasando. Entre los invitados, pues nos extrañó la no concurrencia, digamos, a estas sesiones virtuales de la gerente del hospital, ya que en mayo tampoco nos acompañó la nueva gerente, ya van dos veces que se excusa. Sabemos de que el hospital es un ente departamental, nosotros como consejo, pues no hacemos control político, pero sí nos gustaría que de pronto en las sesiones de noviembre acepte esta invitación, pues para darle a conocer al municipio de Vélez cómo se encuentra el hospital, ya que el hospital sí es de los veleños, ¿no? Por lo demás, pues asistieron el director de la CAS, los diferentes invitados y los secretarios de gobierno, la doctora Jimena Antamaría, encargada de la Casa de la Cultura, y se trataron unos proyectos de acuerdo, de los cuales uno de estos muy, pero muy importante, dos, diría yo, muy importantes, que fue el de la sobretasa que se, que por ley se empieza a cobrar sobre contratos y lo que se vaya a hacer para el deporte veleño. Esto es un rubro del 2.5% de descuento que se va a crear, pero esto conlleva a que nuestros deportistas veleños tengan, digamos, un ahorrito aquí en las arcas del municipio para los eventos que tengan y si se llega a tener un buen monto para suplir escenarios deportivos, incluye hasta una parte para alimentación, refrigerios cuando se desplacen o estén dentro del municipio que tengan que ver con este rubro. Otro proyecto de acuerdo que pasó, ese del deporte sí, ya pasó los dos, primer debate y pasó en plenaria, ya fue sancionado por la administración municipal, que quedaron pendientes para segundo debate. Precisamente el día de hoy instalamos las sesiones extraordinarias a las 5 de la tarde por un término de 10 días mediante decreto emanado por la señora alcaldesa, en los cuales se va a darle segundo debate a otro proyecto muy importante como es la creación de la comisión de la equidad para la mujer. Es un proyecto muy importante ya que las mujeres van a tener mucho más participación, las víctimas, o sea, todo lo que tenga que ver la mujer con este proyecto de acuerdo que creería yo que va a ser aprobado en segundo debate ya sin ninguna restricción de nada. Otro que quedó para segundo debate es pues algo que es de ley también que es el aumento del salario con retroactividad tanto para la señora alcaldesa como para el personero municipal. Además, para estas sesiones extraordinarias se presentó por parte del Ejecutivo tres proyectos de acuerdos más, una adición, la inclusión del PDA, del Plan Departamental de Aguas del municipio y una enajenación de un predio pues igual hasta hoy se le van a dar ponencias y en estos diez días sería pues el estudio de los proyectos de acuerdo de esos tres y igual pues ya en sesiones extraordinarias pues se trata solamente lo que venga en el temario por parte en el decreto. Bueno, ustedes vienen trabajando de manera virtual, nada presencial, ¿no? No, lo estamos haciendo virtual, pero igual pues la parte de la Secretaría del Consejo Municipal está laborando los días lunes, miércoles y viernes de dos a seis de la tarde porque igual pues hay asuntos que hay que atender en la oficina con todos los protocolos de bioseguridad pero en cuanto a las plenarias y eso sí lo estamos haciendo de manera virtual pues igual ahorita con el levantamiento de la cuarentena pues no nos creemos y estamos seguro que deben pasar unos días de que nos toca yo creería que cuidarnos más entonces pues en ese sentido lo hacemos por la salud de los corporados y vuelvo y repito de los invitados de los citados y de las personas que tengan que ir con estas plenarias. Presidente, muchas gracias por acompañarnos vamos entonces a estar pendientes de cómo avancen estas sesiones extraordinarias. Sí, sí señor, ahora decirle a la comunidad pues de que nosotros en el consejo somos 11 concejales nunca nunca se ha dicho que acá hayan grupos de 5, de 6, de 3, de 8, no, acá en el consejo somos 11 corporados que estamos velando por porque las cosas salgan bien en el municipio y lo hemos dicho siempre que lo que sea para aprobar que esté bien presentado y todo y que sean bien del municipio pues tendrá nuestro apoyo como ha pasado aquí siempre con los proyectos que se han aprobado que pues excepto uno el del deporte que fue el único que pasó con 7 votos pero los demás han pasado con 11 votos. Sí señor, gracias a ustedes. Don Jessy, usted es como la parte legal de las peleas de gallos es decir organizativa, asociativa y que en sus hombros recae esta costumbre cultural. Bueno, para saludarlo esta tarde y darles un fuerte abrazo de parte de la Federación Colombiana de Criadores de Gallos de Exposición y de Combate radicada en Colombia. En Colombia se ha venido presentando un tema de prohibición y debido a esto la gallística se ha organizado hace más de 15 años y ha conformado la Federación. La Federación en estos momentos en Colombia está dirigida por el doctor Fabián Sarria sociólogo de la Universidad Nacional y nuestro secretario general el profesor Luis Perdomo y este servidor que hace parte de la Junta Directiva de Fe de Gallos a nivel de Colombia y pues la defensa de nosotros los veleños y llenos de tradición yo conformo la Junta Directiva de Fe de Gallos a nivel de Colombia. Los gallos son una herencia que se trae no solo ancestrales sino que se trae de los viejos continentes ¿cómo logran esa herencia y mantenerla? Bueno la historia de los gallos finos en el mundo se dice que desde más de 8500 años de antigüedad los persas los musulmanes los romanos fueron fueron impulsadores de esta cultura de la cultura aguerrida de las peleas de gallos en su en su expresión natural no en su expresión de como se ha tratado de inculcar que se obligan no ellos tienen una expresión natural de la pelea del arraigo de su agresividad en combate Los gallos son muy paralelos también a la cultura de los toros en España era muy asociado y uno de los países que heredó mucho de esta cultura fue México y algunos países de Centroamérica yo sé que en Colombia hay mucha sangre en los gallos de Centroamérica en el caso de Cuba y de México pues nosotros tenemos descendencia española los españoles ellos antiguamente fueron también colonizados por imperios como el imperio persa el imperio árabe y de ahí se tomó el arraigo cultural o el patrimonio de las peleas de gallos que posteriormente en la conquista de América no lo trajeron nosotros en estos momentos tenemos ese arraigo cultural o ese patrimonio de las peleas de gallos cuando los españoles entraron a colonizar aquí a América empezaron a traer pues sus costumbres sus caballos por eso Vélez también es patrimonio del país en el paso fino y nosotros los veleños que ayer estábamos cumpliendo 481 años imagínense la historia que nosotros tenemos con el caballo y con el gallo fino presente en nuestro territorio nacional ¿Cómo mantener la genética cuando ya los jóvenes no están no están queriendo divulgar y participar de estos eventos gallísticos? Bueno es difícil hoy en día obligar a un niño a que le gusten las peleas de gallos porque los niños hoy en día también dentro de su naturaleza pues quieren una pacificación del mundo ya ven los toros y los gallos en otro contexto mundial pero si de todas maneras este ámbito cultural se debe mantener porque hace parte de nuestra cultura Colombia es un país donde ha tenido mucho arraigo y patrimonio del gallo fino porque tenemos sangre española y eso es una herencia prácticamente de sangre ¿Qué queremos nosotros en la federación? De que no se prohíban las peleas de gallos y las personas que quieran seguir manteniendo esta cultura de la conservación porque es que a nosotros nos dicen que somos maltratadores no, nosotros somos conservadores de una tradición y de una especie nosotros somos protectores de una especie se ha hablado que si nosotros en Latinoamérica como usted lo dice Iberoamérica hay muchos países con este arraigo está Cuba Puerto Rico está Argentina está Chile está Venezuela está Costa Rica entonces es una cultura que ya prácticamente entra en peligro porque los proteccionistas o los animalistas ven en las peleas de gallos maltrato cuando no es no es maltrato el cúspide de un gallo fino es llegar a debatirse con otro rival en Frank Calid en una gallera eso es una gallera es donde llegan dos ejemplares en muy buenas condiciones a debatir a demostrar todo su potencial que la naturaleza los ha dotado con el transcurrir del tiempo y de la evolución los gallos normalmente los asocian con la con la embriaguez el alto consumo de licor y el despilfarro de dinero o estoy equivocado en estos aspectos claro nosotros hemos tenido esta tacha o este señalamiento social de que aparte de que nosotros vamos a hacer maltratar un gallo pues vamos a embriagarnos esto ha sido una evolución que se ha tenido pero por eso explico el llevar un gallo a una pelea no significa irse uno a emborrachar sino a disfrutar por ejemplo en el caso mío que soy criador aquí Hortigama ha tenido entrevista con el señor Marquitos que ha sido un conservacionista ya le ha gustado el arte del gallo fino que sentimos nosotros cuando vamos a llevar un gallo a una gallera sentimos porque nosotros hacemos unos cruces genéticos para sacar unos excelentes animales que lleguen a demostrar un potencial como lo acabo de decir indiscutiblemente de que en ese sitio se venda cerveza o se consuma trago hemos nosotros querido de que la tradición no se tache por consumidores o maltratadores de animales por el concepto del tomar alcohol resulta que antiguamente los gallos se reunían a la gente antiguamente a departir y a mirar todo ese potencial genético la lealtad la bravura de un gallo en su combate resulta que con el tiempo pues eso se convirtió en negocio la gallera es un negocio como sitio es un negocio porque se vende pues el trago de alcohol se vende lo del piquete pero igualmente nosotros no queremos que la sociedad nos tenga en cuenta como borrachos como maltratadores sino como conservacionistas de una especie indiscutiblemente de que en el sitio vendan licor o trago para que la gente se emborrache hay personas que se debe diferenciar la persona que llega a una gallera a emborracharse y el señor que si tiene un gallo que va a exponer su ejemplar su amor por el ejemplar los animales deben llegar como lo repito en unas condiciones de combate indiscutiblemente de que se tome trago o se tome licor son dos cosas que se tienen que diferenciar lo que es una pelea de gallos y lo que es anexamente un consumo de licor que no tiene nada que ver con nuestra cultura el gallo tiene dos armas naturales que es el pico y la espuela y su mecanismo de defensa a veces usa como escudo el ala yo no entiendo de gallos no he participado de los gallos y me perdona que de pronto lo interrogue así de manera tan abrupta y pelando yo el cobre de mi desconocimiento de esa cultura de gallos bueno exactamente mire el gallo fino es un animal singular es de admirar es de admirar porque su naturaleza como usted bien lo acaba de decir tiene unas características unas únicas es su oído su vista su ala y la naturaleza como usted mismo lo acaba de decir lo dotó con dos espuelas cierto para debatirse con sus rivales cierto y poder trascender en la historia hay gallos finos que uno los ve a veces enfrentados a diferentes animales a los gavilanes aves de rapiña bueno a animales por ejemplo como zarigüeyas ellos se debaten porque es que es la arma de defensa y esa arma de defensa es la que a él lo estandarizó en la historia como combatiente se dice que antes de que el hombre utilizara cualquier herramienta cualquier elemento de arma el gallo ya traía en su naturaleza sus dos espuelas para debatir defenderse y así poder subsistir en la naturaleza cuando él evolucionó ¿qué hace la federación colombiana de criadores de gallos de combate aparte de diseñar unas camisas tan bonitas como la que usted viste? bueno mire esta camisa viene con el logo de la federación colombiana de criadores de gallos de combate la cual lo tenemos acá este es el loguito este es les quiero comentar aquí tenemos la espuela la fábrica de espuelas punta de diamante es de un santandereano porque resulta y pasa le cuento don Omar que desde el 2005 salió un reglamento que prohibía las espuelas de Caray porque como de pronto usted no sabe se hacían las espuelas era de la de la de la caparazón de la tortuga Caray resulta y pasa que nosotros nos dimos de cuenta en la federación de que se estaban cazando las tortugas pues para poder proveernos de ese Caray y de las espuelas de Caray que hicimos nosotros trazamos una meta en la cual se fabricaran espuelas sintéticas cierto para que no se nosotros preservando al gallo fino y otros acabando con las especies de tortugas entonces que hicimos nosotros desde el 2005 que salió un acuerdo 00 del 2000 009 del 2005 donde se establecieron las espuelas sintéticas por la ley 641 del 2001 que es el código tributario entonces se sacó un reglamento que aquí lo tenemos este es un reglamento muy bonito por el cual se rigen las peleas en Colombia y estamos regidos por la ley 643 del 2001 que es el código tributario entonces que hicimos sacamos las espuelas los reglamentos para que la gente no siguiera destruyendo otra especie esta camisa como usted lo dice nos la donó el señor Hugo Ramírez que es el representante legal de las espuelas punta de diamante que se ha unido a la federación para que los señores animalistas nos tengan en cuenta y no nos vayan a prohibir esta bella tradición porque a veces también decimos que si nos prohíben y se acaban las personas que tenemos los gallos finos pues esta especie también se va a acabar entonces para agradecerle al señor Hugo Ramírez de punta de diamante él es santandereano su papá fue por allá del Tolima muy arriesgado aquí en Santander y es un santandereano que lo que ha hecho es una microempresa para generar trabajo en Santander entonces que queremos porque es que resulta y pasa que están trayendo unas espuelas puertorriqueñas entonces que queremos nosotros en la federación queremos preservar la cultura del gallo fino queremos crear microempresa alrededor de la gallística se manejan muchas cosas se manejan maletas se manejan espuelas botainas entonces que queremos que la industria colombiana cree microempresas porque usted sabe que las peleas de gallos en el país en el país generan vainas anexas si por ejemplo hay gente que fabrica las botainas hay gente que que fabrica diferentes artículos maletas entonces que queremos nosotros que se crie una microempresa y así fortalecer la economía de este país que con esta pandemia mejor dicho estamos llevados entonces si traemos productos importados de pronto o de contrabando entonces vamos a hacer que la gente no tenga con que subsistir entonces usted sabe que la cadena productiva de las peleas de gallos maneja mucho usted se imagina don Omar por ejemplo cuánto maíz consumimos nosotros los criadores de aves en Colombia el maíz que se cultiva aquí prácticamente lo consumimos nosotros los galleros entonces si acaban esta especie se va a acabar mucha microempresa y productos agrícolas que nosotros realmente utilizamos para la cría de nuestras aves bueno yo quiero agradecerle porque usted da para mucho tiempo hablar sobre sobre este tema su generosa conocimiento que tiene del mundo de los gallos y contarlo y compartirlo con los televidentes bueno de todas maneras hoy que quiero agradecer aquí al señor Omar Cruz y a los señores de Acoteville por darnos este momentico para que la gente conozca que nosotros somos una cultura que somos personas gallardas por eso se habla de palabra de gallero somos personas cultas somos personas que preservamos el gallo fino somos personas que queremos nuestras familias así como queremos nuestros gallos finos queremos a nuestras familias queremos ser personas que no tengamos ese tache social o ese indicador de personas que de pronto no están dentro del margen de la sociedad entonces queremos nosotros dar una bienvenida a que la sociedad sepa de que nosotros somos protectores de una raza que somos personas gallardas que somos personas que lo que hacemos es mantener una tradición milenaria en estas tierras de América y que posiblemente ya nuestros hijos muchos no van a seguir con esto pero que queremos decirle a las personas que nos señalan a veces no conocen que es la emoción de ver nacer un pollo de tenerlo de paladearlo de irlo llevando en un proceso que eso es don Omar eso es todos los días 24 horas tenemos que estar encima de un proceso para llevar un gallo al combate entonces eso no es fácil entonces les agradezco esa notica muy generosa que ustedes aquí en Acotebel me han dejado expresar mi cultura un patrimonio cultural que tenemos los colombianos y agradecerles a ustedes los amables televidentes para que pronto sepan que es la cultura del gallo fino de la cultura de la cultura Gracias.